Y esa es la chicana, y eso la van a alcanzar frente a los pies. Ahí, ahí le conviene, vamos a ver si lo toman frente ahí, bueno ya es muy separado, se hubiera succionado bien Mijael Schumacher, pero aquí no, no les estorba demasiado. Dos coches adelante. Vamos a ver, ahí sí, quién sabe, porque empieza ya la parte simosa, entonces ahí sí la puede estorbar. Va a tener que hacer un manejo impecable Schumacher para ponerle en medio un auto a Mika Hakkinen, será la única manera de vencer, güey. Cómo aprieta Hakkinen, qué bárbaro. Ahí está, ahí está. Porque sabe que es la oportunidad. Ahí está. Uy, lo está atacando, le está tapando y le tapa y no lo deja entrar. Schumacher cerró la puerta, qué bárbaro, estos hombres están a más de 300 kilómetros por hora y vean, están peleando a palmo, a palmo la pista. Se lo va a llevar, se lo va a llevar, o sea, ahí lo hace una vez Schumacher, pero cuántas veces lo puede hacer. Incluso obligó en esa recta Hakkinen que ya no pudiera cambiar su trayectoria Schumacher y mojar los neumáticos, o sea, lo dejó en la parte de adentro de la recta y eso le castiga todavía más al piloto alemán. Gené dijo, peléense ustedes, yo aquí me quedo, yo aquí paro. Yo creo que ni los vio, Luis Manuel. No, los dejó, los dejó. Y es que ahí le apostó Hakkinen a que se iba a bloquear, pero bueno. Exactamente, que se encontró nada. Ahora tiene adelante, ahora a un par. Sí, ya no lo buscó, ya no lo buscó Hakkinen por el momento. Ya no lo buscó. Y van a faltar cuatro vueltas, ¿eh? Y es que la maniobra ahí de tratar de encajonar a Schumacher le salió probablemente perjudicial también a Hakkinen. Ahí está, mira. Porque le pido tardar de más la cenada, ¿eh? Le cierra la puerta por el lado derecho, rebasa a Gené que viene por la parte de afuera. Quiere Hakkinen intentar, pero se la cubre por ambos lados. Y además tomando la trayectoria que puede tomar para afrontar la curva. O sea, no lo está bloqueando de manera antideportiva. O sea, colocó el auto donde lo debe de colocar. Colocó muy bien el auto Schumacher. Defendió impecablemente su posición. Hakkinen atacó hasta donde pudo. Pero el que más abusó de la situación fue Hakkinen. Porque fue el hombre que pisó los frenos hasta el fondo. Incluso alcanzó tierra un poquito, ¿eh? Exactamente fuerte. Así que vamos a ver si no se compromete demasiado en estas últimas cuatro vueltas. Ahí viene otra vez Hakkinen. Excelente manejo del finlandés. Y ahora tiene otro coche. La verdad, ¿eh? La verdad, ¿eh? La verdad, ¿eh? Ahí viene otra vez, en el mismo lugar. Ahora, ¿por dónde vas? Ahí está. Ahora lo encajona Schumacher y se lo va a llamar Hakkinen. ¡Hakkinen! ¡Por dónde se lo va a llamar! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rebase de Mika Hakkinen! ¡Qué bárbaro! La misma dosis. ¡Qué bárbaro! Ahora hay que quedar encajonado. Cuando era Hakkinen se quitó al piloto que le estaba estorbando en la trayectoria y le gana, le gana la posición a Mika Hakkinen. Es que lo hizo de una forma brillante. Ralschumacher. Era un bar. Era un bar. La impresión es que era Ralschumacher, pero bueno. No importa. El caso es que aprovechó en forma excepcional a Hakkinen. ¡Qué bárbaro! Mira, después de la maniobra, lo que menos importa es el hombre que quedó ahí de convidado. Porque la primera fue una obra de arte de Mika Schumacher para defender su posición. Pero vean aquí cómo va a quedar encajonado. Ahí abre, abre Mika Hakkinen. Por adentro de Ricardo Sonta. Y le alcanza a meterse adelante en lecón de Mika Schumacher. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maniobra de Mika Hakkinen! Le está dando el primer lugar del gran premio. Y le está dando también los puntos suficientes para quedar encima de Mika Schumacher. Sosteniendo el liderato mundial de piloto.